¿Qué es lo que voy a decir? Pactos quiere decir la ley, pactos quiere decir la emoción y telos quiere decir la finalidad, una acción normada por reglas que debe despertar una emoción y tiene que tener una finalidad. Y después voy a referirme a la Argentina, a nuestra práctica, a nuestra experiencia en esta materia. Voy a tratar de ser lo más sincero posible porque hay algunos aspectos que pueden comprometer a gobiernos. En el libro de Yul Kambun, el diplomático, dice que no hay gente más ceremoniosa que los pueblos primitivos. Desde tiempos ancestrales, el ser humano, en ciertas ocasiones, organiza actos colectivos regulados, sea por la tradición o por una norma que se crea ad hoc. Esto que se llama ceremonial, tiene además, incluye varias tradiciones, el protocolo, la cortesía, la etiqueta, en fin. En realidad, el hombre tiene tres dimensiones para moverse. La mente, que es lo espiritual o mental, las dos cosmi, lo superior, más espiritual, religioso. Después viene la mente racional, lo cortical, lo emocional, que se atañe a lo que nosotros conocemos como la psiquis general. Y luego el movimiento, moverse, tanto en el espacio como en nuestro propio espacio, que son nuestras formas corporales. Nos movemos, y de acuerdo a los movemos, como nos movemos, podemos despertar en el otro. Miedo, amenaza, amabilidad, depende de cómo sean los movimientos, ya tenemos todo codificado. Muy bien. Dentro de este ceremonial está la cortesía. Confucio ya decía que la felicidad dependía, o tenía, había unos factores que influían mucho en la felicidad, que eran la cortesía, la familia, las tradiciones y el respeto a la jerarquía. Eso decía confucio. Hay muchos autores que dicen también que la cortesía es el principal ingrediente de la cultura. Que uno ve que una persona es culta, que una persona es elevada, de acuerdo a cómo se comporta. En la vida social, el ceremonial, ya voy a ir al tema concreto, permite transmitir tres cosas. En primer lugar, orden, porque ya está regulado. En segundo, la jerarquía de los valores. Porque al regular y poner, por ejemplo, en la iglesia, el sacerdote allí, y el acólito aquí, ya estoy estableciendo una escala de valores, de acuerdo a tradiciones occidentales, lo que está más arriba vale más que lo que está más abajo. Y tercer lugar, puede reflejar una idea. Voy a dar todo ejemplo, después, para que no quede sin el aire. La importancia de la ceremonial, tradico, en que a través de una ceremonia, se puede convocar la conciencia colectiva de un pueblo para una finalidad concreta. Es decir, en el espacio y tiempo limitado, impregna nuestra conciencia con una idea o una emoción. Por ejemplo, Hitler, se ponía solo, miles de tipos, todos formados, banderas, marchas militares, y la gente se exaltaba. Entonces, ¿qué hago? Es una ceremonia para provocar una emoción en la que está mirando. Entonces, todo el ceremonial tiene por eso una finalidad, una norma, un patos, que es la emoción, que es lo que va a provocar el hombre y su finalidad. Voy a referirme a Logos. Hay un libro muy importante, que es viejo, del siglo XVIII, que se llama Teatrum Ceremoniales Historicum Politicum, de un gran purista que se llama Huning, en el siglo XVIII, donde establece enormes cantidades de categorías de ceremonias que se hicieron en el tiempo. Desde el casamiento de Carlos V, en los distintos reinos, las guerras, las anticipaciones, los adivinos, también tenían ceremonias en los incas, etc. Entonces, el libro tiene un gran compendio de ceremonias que se insertan en distintas culturas. Por ejemplo, en la Francia de la monarquía absoluta, que es la monarquía que viene de Dios, el rey era sagrado. Entonces, todo lo que hacía el rey tenía una ceremonia regulada. Por ejemplo, le déboté du roi après la chasse, es decir, sacarle las botas al rey después de la cacería. Todo eso se da toda una ceremonia. ¿Quién se la saca? ¿A dónde se pone? ¿Cómo se pone el rey? ¿Por qué se la sacan? ¿Y a qué hora se la sacan? Y lo mismo cuando una dama es presentada a la reina. Tenía toda una ceremonia. Por ejemplo, con tales anécdotas de hacer esto más vivo, tenía que inclinarse, sacarse el guante y tocar el vestido de la reina, en signo de sumisión. Es decir, es una tradición que existía, ahora no existe. Ahora existen otras semejantes, pero no es esa. Y lo mismo, bueno, una cantidad enorme de ceremonias que están todas reguladas. En la época medieval hay muchísimas ceremonias y hoy tenemos grandes cantidades de ceremonias también, aunque no nos demos cuenta. Esta devoción al rey en la Francia del ancien régime, que es el rey de origen divino, es distinta que la de España. Porque España, el rey no es de origen divino, es una monarquía, diría, foral, de contrato, de contrato con Cataluña, de contrato con los reinos. Entonces el rey está mucho más abajo, mucho más cerca. No hay un sacro del rey de España. La sacralidad que es bien el pape o el corona, no hay. No existe. ¿Por qué? Porque el rey no está por encima de la soberanía del pueblo. La tiene delegada. Y esa es la doctrina de los jesuitas muy importante en la que se basa la concepción real de España, cuando existía antes, ahora es constitucional, que es que la soberanía reside en el pueblo y la delega en el rey. Y el rey, si no se comporta como debe, ahí se le saca la soberanía en lo que se aplicó en la Revolución de Mayo. ¿Por qué? Porque la monarquía, cuando se habla de monarquía absoluta española, es un error. La monarquía española no es absoluta. La monarquía española no es forada, está ligada a un contrato con los distintos reinos. En América, inclusive, porque nosotros no somos colonia, somos un pueblo. Entonces, por ejemplo, tenemos un caso, una ceremonia interesante, que le hicieron a la Argentina y que le exigimos. En 1917, durante la Primera Guerra Mundial, los alemanes, la Armada Imperial, nos hundió dos buques, el Toro y el Monte Protegino. Hundió dos buques, estaban en las ventrales, ilegal, y se inicia un gran proceso diplomático para pedir indemnización, etc. Bueno, es larguísimo el proceso, durante el gobierno de Yrigoyen, y al final, en 1921, los alemanes aceptan pagarle a la Argentina la indemnización. Entonces va la Cancillería muy contenta, señor presidente, que vamos a pagar la indemnización. ¿Qué indemnización? Dice Yrigoyen. Es histórico. ¿Qué indemnización? No, los alemanes han aceptado. Tienen que desagraviarnos primero. Tienen que desagraviar la bandera argentina. Si no, no aceptan ninguna indemnización. Entonces, trámite, gran trámite, la Armada Imperial, los ejércitos, etc. Y al final, los alemanes aceptan. ¿Y qué hacen? El día 21 de octubre, 22 de octubre de 1922, nuestro representante Molina va al acorazado Janova, con toda la marina, la oficialidad y la tripulación formada de gala, tocando el himno nacional, arvían la bandera y le hacen el desagraviar a la gente. Después de una ceremonia es presionante, porque venían con esos uniformes de la Armada Imperial, y había barcos acostados, la gente no lo recuerda esto, pero está en la historia. Y cuando le dicen a Yrigoyen, ya nos desagraviaron, y Yrigoyen dicen, que pague. Entonces muestra como una ceremonia, puede simbolizar un acto político muy importante, que era el desagravio de la bandera argentina. Eran otras épocas. Hoy me han agarrado la indemnización, seguramente. Bueno, entonces tenemos esto del Lobos. El Lobos, eso son las normas, el Lobos quiere decir la ley, ¿no es cierto? Yo puse esa palabra griega para presionar un poco. Es la ley, es la norma, son reglas. Y esto existe en la religión, en el ejército, en la política, todo tiene normas bien establecidas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Por supuesto hay países que son más formales, por ejemplo en Japón, donde el emperador tiene ciertas normas muy districtas, o reglas de ceremonial en Inglaterra, cuando se va a presentar las credenciales, que hay que ir en coche de caballos, etcétera, etcétera, hay que ir con sombreros, a veces lo hacemos bien, a veces lo hacemos mal, cuando va una dama, cuando va un señor, se tiene que hacer de tal forma. También hay ceremonias en Francia, Italia, etcétera. Es decir, hay que conocer la ceremonia para no errarle en el protocolo. Lo mismo en los viajes oficiales, ¿no es cierto? Es decir, un viaje oficial exige ver bien a dónde se va, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. No se puede hacer un viaje oficial y de Minijú va a un país islámico, porque eso choca al menos. Entonces hay una serie de ceremonias, una serie de códigos de etiquetas que hay que respetarlos. Esta codificación está preestablecida. Fíjese que cuando Salcosí hizo su viaje a Inglaterra, su mujer era Paula Rulli, ¿cierto? Evidentemente no tenía mucha práctica en estas cosas y Salcosí quería que su viaje fuese muy importante y muy bien recibido en España, en Inglaterra. Entonces lo fue, lo llevó y nuestra mujer se estuvo sumergida un mes para que le enseñaran todo. ¿Qué es lo que tenía que hablar? ¿Qué es lo que tenía que hablar? ¿Cómo se tenía que vestir? ¿Cómo era mejor para el pueblo inglés la vestimenta, etcétera, etcétera? Inclusive, ¿cómo tenía que hacer la reverencia? Porque es muy difícil. Uno que no está acostumbrado a hacer la reverencia, ¿cómo la hace? Hay que aprender. Después les digo lo que pasa en la Argentina. Entonces se quedó y fue un viaje espectacular donde todo el mundo decía gran señora, Paula Rulli, fabuloso y Salcosí y todas las cosas políticas de Anduvino. Muy bien. Bueno, lo mismo pasa en el espacio privado. Es decir, cuando uno tiene que presentar General Motors, el presidente General Motors se va a presentar en algo, hay toda una ceremonia que también responde a códigos privados menos completos, si se quiere, pero es lo mismo. Presentar un auto es lo mismo. o presentar algo, hay que saber cómo se lo va a presentar, con qué luz, con qué flor, cómo se va a presentar un objeto, una propuesta política, lo que sea. Hay una ceremonia que hay que regularla de antemano para que todos actúen. Lo mismo es el movimiento del presidente. Yo asistí a un acto, eso lo digo antes del caso argentino, con menes muy interesantes. ¿Usted sabe qué? Aquí son bandas, todo es una especie de banda que se mueve a donde va el presidente, son como moscas en un tarro de dulce leche. Entonces estábamos en la casa de gobierno y había que salir al balcón porque había no sé cuánta gente. Y entonces estábamos en un lugar con menes donde había, no sé, 60 o 70 personas, todas ahí. Menes no sabía cómo hacer, sacarse de estación, porque todos iban a los balcones, a los cuatro balcones, entonces menes dice, vamos a tomar un café. Entonces, a donde se cae, boom, del otro lado del balcón, completamente alejado del balcón. Todo el mundo va a tomar el café. Y entonces en un momento menes logra salir y salir al balcón solo con tres personas como debe ser. Porque si no, el presidente no se ve. Los grandes dignatarios tienen que verse. Por eso, la visibilidad es muy importante. ¿Por qué? Porque eso permite, en el conjunto de un paisaje, distinguirlo. La reina de Inglaterra no va de gris, oscuro, ni de negro, nada. Va de violeta, rarísimo. Y las hijas lo mismo. Toda la gente importante tiene que estar vestida, de modo que tenga visibilidad. Es decir, que se vea. Y lo mismo los hombres. No puede ser cualquier cosa. El papa, lo mismo. Está ahí, boom, el papa está vestido blanco, se mueve de determinada forma. Eso forma parte de todo esto que estoy hablando que se llama la... este... 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 este logo, este logo, estas normas. ¿Para qué finalidad tienen las normas? Hay que tener en cuenta. La primera finalidad es el equilibrio social. Porque en el fondo, lo que está haciendo, está consagrando un tipo de sociedad. Al poner unos acá y otros allá y otros allá, ya está definiendo la sociedad. ¿Qué tipo de sociedad es? Cuando, este... en el Parlamento inglés se inaugura las cosas, hay una... hay unos que están acá y otros que están allá. Y otros que están allá. ¿Quiénes son eso? Entonces, la otra regla muy importante es la lógica del prestigio. Y para la lógica del prestigio se tiene que aplicar la lógica de la exclusión. Porque el prestigio significa... en el movimiento significa exclusión. Los salones VIP, esto es esto, cuando van los presidentes siempre hay un salón en el gran hotel, se reciben todos, hay un salón más chiquito donde entran los befestados, es una lógica de exclusión. Y eso es la base de todos los sistemas, sino todos iguales. Y en el sistema del ceremonial no son todos iguales, no puede haber todos iguales. Entonces, se excluye. ¿A quién? Bueno, eso depende de la cultura, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, por ahí, nos excluyen los sindicalistas y por ahí, este... un gran, este... personaje se lo pone en otra parte. Les cuento una acuesta, una cosa para decirle lo que pasó a mí. Un día se inaugura el color y me manda un cartón enorme, seis de ley, qué sé yo, lo vamos a traer una invitación. Y le digo, bueno, tengo una amiga en Europa que la voy a invitar. Era una mujer muy importante. Entonces, la llamaba para ver, mirá, vamos, la música, te invito para que vengas a la inauguración del color. Cuando me llega la invitación, estaba en el paraíso, yo, lo último de lo último de lo más arriba, al costado. Entonces, yo dije, no, vergüenza. ¿Cómo me trae a estas personas? ¿Qué va a creer de mí y qué va a creer el resto? Entonces, le llamo por teléfono, mirá, ese yo, armó una excusa para que no, 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 no. Pero yo voy y le hablo a otra amiga mía que es de aquí, piroyista, le digo, che, mirá, tengo paraíso, ¿querés venir? Sí, vamos, eso no va a importar. Muy bien, los viejitos en el paraíso, ¿quién está en el paraíso? El presidente de la Academia de Letras, el presidente de no sé cuáles, toda gente amiga, importantísima, todos señores, eminente. Entonces, vamos a ver quiénes están en el paraíso. Y nosotros los vimos, entre otros, entre los abarcos, en el principal, el señor Furt, ¿se acuerda? Ese que tenía todo el tatuaje y que de los Furt, Furt y otras personas que no quiero, no quiero comentar. Eso representaba un ceremonial adecuado a la cultura argentina. Los que estamos en el paraíso, estábamos, y eran los los preferidos todos amigos en el paraíso. Usted ve que eso nunca hubiera ocurrido en un país más o menos organizado, donde la sociedad está más o menos regulada. Bueno, entonces, hay varias costumbres, varias tradiciones, no quiero hablar demasiado de la cantidad de normas que puede haber, de los militares, etc. Lo cierto es que constituye un ejercicio para poner en relieve una idea que va a tener un orden, prestigio, quién es el que tiene el prestigio y cómo y cómo se va a hacer. Aquí se entiende poco eso, pero eso es así y voy a después dar casos especiales. El segundo es el patos. El patos es la emoción. Debemos impresionar, debemos dejar recuerdos, debemos encarar la emoción porque sin eso no se recuerda. El hombre solo recuerda lo que le tocó en una emoción, no en un discurso racional. Eso alguno o la mayoría es la emoción. Entonces, en esto hay que usar medios adecuados para cada uno de los casos. Depende qué sea la ceremonia, depende qué, bueno, se puede usar el arte, la música, la comida, las cosas. Cuando uno hace algo, yo por ejemplo organicé, me invitó Hermes, la Casa Hermes a ser patrocinante de la Argentina del Presme de Diana en Francia, la primera de la ANSA hace una vez por año, es una carrera muy importante, la más importante. Y dije en un país como invitante. Nunca se había elegido Valentina y yo dije que sí, no sabía qué iba a ser, pero dije que sí. Habló varios amigos míos, Hermes ponía a todo un pueblo construyó como un pueblo del norte, todo como casa, traímos alfesanos, el gobernador de Salta me ayudó, algunos gobernadores, pusimos artesanos, cositas, todas las cosas que ustedes conocen, pero tenía que hacer algo más. Entonces lo llevamos a Cadete Viral, presidente de la Confederación Gaucho, y decís ¿cuántos gauchos con trajes podés venir a la fin? 22 al final y hablé con el jefe de ganaderos, a ustedes les gustaría venir una parte del regimiento con la parte que es la banda, entonces hablé y hablé a otro amigo que me pagó los no, uno pagó una cosa, otra pagó, pagamos, los gauchos vinieron cada uno pagando, una cosa extraordinaria, dos millones de personas lo viven por televisión, los ganaderos, los gauchos, era impresionante, lo más impresionante de lo que los que participaron, ¿por qué? y porque evocábamos una cosa extraordinaria, la idea del gaucho, la idea militar, de esto que lo que estaban fabuloso que estábamos en la cancha, ¿sí? Yo que estaba vestido de yaqué con galera, el gobernador de Salta con yaqué de galera, el guiral de gaucho, entrando ahí y cuando los gauchos nos vieron, todos nos hicieron atrás, se formaron, entramos, nos saludaron y parecían marajar de capotala, con poca plata, con nada, pero se leó en la televisión, dos millones de personas lo vieron, era maravilloso, entonces ustedes para demostrar que en una ceremonia pequeña, invitarlo, un primer día, no es que se de participar, hay que buscar la forma para en el imaginario colectivo mostrar a una Argentina importante, que quede y que mejor que la idea de estos ganaderos que tocaban magníficamente y sentados con un público muy grande, nosotros, en fin, en parte de eso, hicimos el juego y ese juego se transmitió por televisión como propaganda argentina. Por eso digo, este patos se debe ejercer siempre en cualquier circunstancia. yo tuve un caso que era delegado a la comisión de desarme en Ginebra, el termino quizás embajador no había participado, era un hombre, era una gente espantosa, toda gente que se dedicaba a las armas, a los misiles, que eran muy aburridos en Ginebra y las mujeres las parecidas. Y yo tenía que dar una comida y dije, ¿qué hago con esta gente? Era algo muy difícil. Tengo que hacer algo para que me recuerden. Entonces llamé unos paraguayos que tocaban Guarañas, rompimos totalmente el ambiente y la gente no se ha olvidado nunca. Por ahí me encuentro con, ¡uh! Esa comida fabulosa. Han asistido miles de comida, pero de eso se acordaban porque le hicimos una emoción. Así que es muy importante provocar esa emoción. Finalmente tenemos el telos, que es la finalidad. ¿Para qué hacemos todo esto? Esto tiene una finalidad porque no se puede hacer una ceremonia para nada. Entonces, ahí está la cuestión más importante. Primero, vamos a poner si es privada o pública. Vamos a poner que sea pública. ¿Qué quiero mostrar? Poder, prestigio, cultura, conocimiento del país, transmitir algo que son fuertes, que son guerreros, que los vamos a correr a fulano porque la Argentina tiene un gran visil. Entonces, cada cuestión ceremonial hay que decidir qué es lo que se quiere reflejar. Cuando está Brezhnev delante del palco ruso viendo el desfile, ¿para qué es? y para que la foto lo saquen a él delante del desfile es impresionante y carros con soldados haciendo la veña cuando lo miran. Es el poder. Es el poder militar, es el poder político y eso es lo que se muestra. Es decir, lo mismo en muchos países, en la China, por ejemplo, el poder. Aquí está el Partido Comunista, nosotros somos el poder y la ceremonia, ¿qué hace? Y bueno, casualmente muestra el prestigio social, el poder, el equilibrio de la sociedad y quiénes están instruidos, los que miran. lo mismo del 14 y 10. El 14 y 10 en Francia es lo mismo, hay que evocar y pueden evocar la gloria de las francesas si vienen las lesiones francesas, las hachas, la África, lo que hizo Francia en el siglo XIX, lo que está haciendo ahora, qué sé yo, contra el Estado Islámico, lo que sea, pero evocan siempre una historia del aporte de la cultura o de la Francia a la libertad, a la cultura del mundo, etc. Entonces, tenemos esta definición previa para actuar tenemos que tener ciertas normas porque se nos puede ir de mal. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta la discreción. Aun cuando un acto sea inmensamente visible, hay que tener una retenue, como se dice en Francia, porque si no se cae en la chava canería, en lo ordinario, en lo mamarrachesco, que es muy fácil caer si uno arma todos esos aparatos, ¿no es cierto?, sea de poder o de prestigio. De ahí entonces que lo esencial sea la representación en la existencia y perpetuación de las élites en la medida que la calidad de la apariencia y comportamiento es una de las condiciones de ese estatus privilegiado. El caso, por ejemplo, del partido comunista chino, o el caso de Putin, o el caso del presidente de Francia. Inglaterra, los regalos, son especialistas, han hecho miles de años haciendo eso, haciendo esto, decimos, ¿cómo yo voy a mostrarme? Es mi representación. De ahí entonces que los embajadores cuando están en una función extranjera tienen que tener en cuenta que están representando en el imaginario colectivo. Yo no puedo venir a la mañana a la embajada con joggis o con basquets caminando que están chicos, no puedo, son ellos. Yo tengo que representar lo que la gente cree que yo soy, un embajador o un presidente o lo que sea. Eso es muy importante en el imaginario colectivo, tanto en lo religioso, lo militar, lo civil, lo comercial, o lo que sea. No voy a dar la imagen de una empresa exitosa y con buenos balances vistiéndome en forma inadecuada, muy cheap, muy raído o que las alfombras estén sin cosas. No, yo tengo que mostrar prosperidad. Y eso es muy importante. Los chinos, desde muy antiguos, las mujeres, los hombres, tenían todo un ceremonial de acuerdo a su dignidad, a su posición social. Entonces, creo que esto es lo que quiero terminar diciendo en esta parte. La idea de la exclusión es muy importante. Eso es esencial porque hay que tener en cuenta que se excluye cuando se privilegia. Hay alguien que no va a la mesa principal. Por eso a veces entran y empiezan a robar a bien especialistas, ministras, 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 que robaban y por coña los cartelistas y los mexicanos. El otro es la visibilidad. Tiene que verse porque esto no es para mí, es para nosotros. Entonces, lo que yo hago tiene que tener un impacto en la conciencia. Después dije discreción, no exagerar y luego tener bien en claro cuál es la finalidad. Porque la finalidad es lo que justifica todo el movimiento de la Argentina. Yo voy a decir algunas cosas antes de la Argentina. En general, nosotros en general los políticos detestan tu protocolo. No solo lo desprecian, sino dicen que esta cosa es enorme. Esto hace muy difícil dar consejos. Lo sabemos porque en la carrera diplomática fueron sancionados por haber dado un consejo a la señora presidenta. Uf. Yo una vez un amigo mío le dijo a una señora que no podía bajar con anteojos negros y pantalones. Primero, los anteojos negros en público no se pueden usar porque es de mafios. Si en lo privado uno no puede andar en un código de anteojos negros parece el África. No se da esto. En lo privado sí, los anteojos del sol y qué sé yo. Pero no en un acto oficial porque es como una cosa media mafiosa. Entonces, no se puede. Y segundo, tampoco puede traer pantalones. En fin, de acuerdo a nuestra costumbre, es una cosa convencional. Esa señora se enojó tanto con el hombre que lo echó. Fue terrible. Lo mismo pasó con la señora Carina Vilela que era profesora de ceremonial hace poquitos años y dio un consejo al señor presidente de que no era conveniente lo dio, ¿eh? Le preguntaron y lo dio que era conveniente que el presidente no anduviera con saco cruzado abierto y en mocasines para descender en un viaje oficial donde hay soldados, donde hay bandas y toda esta cosa. Por supuesto, la señora Vilela fue licenciada y se suprimió en el ICE, porque, de esa manera, todo lo que es protocolo y ceremonial. Se suprimió, aunque es inconveniente. Entonces, tenemos estas pequeñas que son formales, pero hay otras mucho más graves. Nosotros hemos perjudicado relaciones importantes por la impuntualidad de nuestro jefe de Estado. tenemos muchísimos... Acaba de salir un libro sobre el tema que se llama La Cuadrgada de la Cámara. Por ejemplo, en un lugar un presidente estaba en un aeropuerto esperando y nuestro avión llegó cuatro horas después, por supuesto, a la hora y media se fue el presidente. Y era un presidente de la gran potencia en el Consejo de la Comunidad. Nosotros invitamos un presidente a una cumbre sudamericana e hicimos la contracumbre financiada por la Cancillería donde se traje la gente exactamente en cuatro años de donde decía camiseta donde decían Bush criminal en el mismo lugar un poquito separado. Es una cosa ceremonial, la cortesía básica. Si yo lo invito, no lo trato de criminal. Ah, lo trato bien, después no sé lo que pensaré. Así fue. Eso provocó que cuando ese presidente fue a Nueva York a los pocos meses no pudo ver a nadie, porque nadie lo recibió. Porque era un agravio tan grande. Entonces usted dice, ¿cómo un agravio? Sí, un agravio de esos provoca, no solo es una garra, en China en el año de la ocupación esa de la guerra del opio se ha murió barro por cuestión del protocolo que entraba uno, entraba otro. A veces en las conferencias internacionales tú tienes que acordarte, tú tienes que acordarte, a veces ¿quién firma antes? ¿quién habla después? Es todo un juego psicológico pero que hay que respetarlo. Lo mismo estuvimos en la conferencia de la lengua donde los reyes de España tuvieron que partir al hotel porque el decalaje de horas que había ya no venía. Entonces le dije, bueno, ¿qué hacemos? Estamos acá, la reina Sofía y el rey de España tuvieron que volver al hotel. No, no, todavía no salieron. Bueno, esto son tres horas más para Rosario. En Rosario. En Rosario. Fue una cosa terrible, estoy hablando de cosas públicas, no privadas. Lo de Putine en el aeropuerto de Uncobo. Pueden ser cosas estúpidas pero importantes. Cuando son invitados a un casamiento se puede cambiar la persona. No voy yo pero va mi nena. No, la nena no va. Aquí hay un concepto que los nenes son lo mismo que los papás. Es una cosa muy especial. Bueno, yo he tenido experiencias terribles en materia protocolares. casualmente porque el argentino no acepta nada. Es un anárquico. Es una especie de ser que no acepta las jerarquías ni las diferencias entre la gente. Entonces, ¿por qué yo no? Porque yo una vez vino un jefe de Estado donde yo era embajador y vinieron con el jefe de Estado y vinieron varias personas. Ven, que era más o menos. Por supuesto, se puede entrar a la audiencia. Seis. cinco. Era tal el tumulto de golpes. Yo me quedé afuera. Dije, ¿qué? Yo voy a entrar. Después me vieron a mí y yo entré. Porque no, no les importa. Uno puede ser que... A mí me tomó una conferencia de OIT con los sindicalistas y me quedé parado. Cuando me vio el director general me hizo pasar al estrado principal de Dalí porque no respeta nada a la Argentina. Ese es un defecto enormemente grave desde el punto de vista formal, pero también de fondo. Porque le muestra poca credibilidad y además baja cultura porque es evidente, son los bandas, los cuidados. Entonces, tenemos que tener en cuenta la necesidad de reconocer al otro y reconocer las otras culturas. No podemos ir a un país como Japón y hacer lo que queremos. No. Tenemos que aceptar y adecuarnos para que los japoneses nos respeten. Y lo mismo en los países, en todos los países, en la África es exactamente igual, en cualquier lugar. Todo esto se basa en dos conceptos de ida y vuelta. Uno, yo me coloco en una posición para que me vea que soy bueno, caritativo, poderoso o lo que fuera o muy rico. Y el otro, que yo lo considero. Y esa consideración del otro forma parte esencial de la cultura de la hipotecidad. La hipotecidad es para halagar, para sentirlo cómodo, para que se siente importante. En realidad, esto es muy profundo. Hegel, en la Fenomenología de la Historia, hay una parte muy interesante que él dice ¿para qué el hombre hace tantas cosas y esos tipos que están con un tipo buscando una célula y están diez años trabajando en la oscuridad o fulano que tiene que trabajar tanto para el piano o el otro que tiene que vivir allí. ¿Para qué hacen todo eso? ¿Por qué? Y él dice que los hombres lo que quieren es el reconocimiento. En el fondo del fondo se busca el reconocimiento y el amor no es sino eso. El reconocimiento que el hombre tiene ¡Ah! ¡Ah! Se me asegura muchísimo que él es la cara ¡Maravilloso! Es el reconocimiento de algo que le encanta lo que se siente como si uno hay pianista no hay que catalogar si es hermoso o si está bien vestido o no hay que decir si toca bien el piano o no que eso es su esencia lo mismo un escritor o lo que sea entonces esa idea del reconocimiento fue fundamental en política es fundamental en las relaciones con el otro y eso es algo profundo antropológico que está en nuestra mente esta conferencia como ustedes ven es un poco de fin no va a nada pero mi propósito es señalar la importancia de las maneras de las formas que son parte constitutiva de la cultura del pensamiento porque no es lo mismo hablar así que hablar así no es lo mismo todo tiene una forma una un código y tenemos que conocer ese código que forma parte ancestral de nuestra diríamos genética social y de nuestra diríamos nuestra mensaje espiritual nuestra misión de cada uno en lo que hace un abogado que ayuda por esto o excusa en cada uno en lo que hace un sacerdote que tiene que dar cierta seguridad a su ley y lo mismo militar ya decían los emperadores de China decían que tiene que hacer un emperador dar seguridad que es muy importante alimentar que es muy importante y luego dar confianza por ejemplo esas tres cosas básicas es muy importante forman parte de la cultura porque el hombre se organiza para eso entonces yo quería excusarme de que hice esta conferencia un poco de silvanada porque es un tema muy vasto muy complejo pero el mensaje es tenemos que darle importancia a esto de las normas que los argentinos no la tienen en su práctica por lo menos hoy en día gracias aplausos aplausos gracias